¡Volvieron bufas! ¡Burlonas! ¡Satíricas! ¡La filo olvidable! ¡No! ¡La huelga de dolores! ¿Qué? ¿No es en Semana Santa? Sí, pero con tanta corrupción hay material como para cinco desfiles bufos. ¿Con capucha o sin capucha? Todos dieron su creativo punto de vista. De la desgracia que provocó la clase política. ¡Sólo el pueblo! ¡Salva al pueblo! Dicen que el pueblo está resucitando. Pero hay unos que lo quieren volver a enterrar. Sigue el rechazo popular contra las mañas. ¡Se bañen en el balcón! ¡Porque en el agua hay un tiburón! ¡Cómo se bañen! ¡Se bañen! ¡Ah! ¡Pero el señor dice que no! ¡Que no se va porque ya nadie pide su renuncia, Ixe! Bueno, mire, ya no lo he escuchado a los que están pidiendo renuncia. Son cada vez menos voces. Aquí lo que podemos decirles es que los guatemaltecos... Donoto hasta cree que la población lo quiere como presidente. Nosotros hubiéramos podido convocar personas que vinieran a manifestar apoyo al gobierno. Ve, eso pasa por querer legalizar la marihuana. ¿Por qué ya no le haga eso, general? ¡Que no se bañen! ¡Porque en el agua! ¡Que no se bañen! ¡Porque en el agua! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Más que fumado! Estaba este parroquiano simpatizante del líder. La borrachera electoral llegó a todos los rincones de Guatemala. Al parecer estaba mareado de tanta propaganda electoral. Alivianza inolvidable. ¿Quiénes no llegaron a trabajar y les valió gorro la reforma electoral? A. Los diputados del Congreso. B. Los congresistas de líder. C. Los parlamentarios que solo piensan en su reelección. Sí, usted acertó. A. B y C son correctas. Es que de plano el presidente del Congreso no quiere. ¿Y yo por qué tengo que tener la opinión? Porque usted es el presidente del Congreso. Mire, compañero, vaya a preguntarles a ellos. ¿Su opinión? No, vaya a preguntarles a ellos. Yo le pregunto a usted su opinión en relación a la... Hay un jefe de bloque de líder, ¿sí o no? Y no sabe qué responder. Porque usted es el presidente del Congreso. De veras, compañero. Eso, mero. Por esa razón, es que Guatemala está desinformada. ¿Entendió, verdad, presidente? ¿O no entendió? Es para que se afloje todo de una vez. ¿Los políticos andan tranquilos? Porque esta semana no hubo jueves decisivos. Sí, ahora ya se pueden comer su pache tranquilo. También se den cuenta que hay que ponerse un alzo ya a la inteligencia sobre nuestra soberanía. ¿Están de acuerdo o no? Con hambre de pie. Con hambre de pie. ¿Están de acuerdo en defender la soberanía nacional? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Están de acuerdo en defender la autodeterminación de los pueblos originarios? ¡Sí! ¡Lo que no saben! Es el tamal que ya les está preparando Don Iván para la próxima semana. Y ese bailecito, rico bailecito, es para que se afloje el cuerpo. El que ya está descansando en Los Pinos es el general Efraín Ríos Mon. Sí, en Los Pinos lo atenderán pintorescos personajes. Para determinar si está en sus cabales. A ver si a mover mamitas la caderita, patra pa'lante, patra pa'lante, patra pa'lante, patra pa'lante. ¿Otro que tiene demencia electoral? ¡Es Armando Paniagua! Con sus minions. Sí, el nuevo villano favorito de Shela. Regaló monigotes para su simpatizante. Será en la Plaza Japón. A partir de las 10 de la mañana, nos esperamos con toda la familia. En serio, hemos caído bajo. Para gustos, colores. Luna, dime qué pasa por mí, que no puedo ya vivir sin Sandra, sin ella, sin Torres. Sin ella, sin Sandra. Sin ella, sin Torres. Sin ella, sin Sandra. Sin ella, sin Torres. Sin ella... Sí, hemos caído bajo. Bajeza en los mítines políticos. Sin propuestas. Sin ofrecimientos serios. Pero sí golpes y empujones al por mayor. La politiquería es la politiquería. Esos guaruras de líder son unos loquillos. Más vivos salieron los de No te toca, que mejor subieron al balcón. Para saludar al amado líder. Piquito de pollo. Despacito de pollo. No. Quien sí cayó bajo fue el pollo ronco. Ya la corte dijo que no va como candidato. Pobre plumífero. ¿Y a los que les dijeron que sí? Sí, que sí procede el antecuicio. Esa punta de lanza. Al comandante. Y al jefe. Y derribete a Canela. Ahora sí se le rebalsó el vaso. Al menos ya está en las noticias. ¡Hey Godofredo! ¡Ya revivieron tu antejuicio! ¡Ajá! Yo no entiendo por qué hasta ahora lo trasladan. ¿Tuvieron suficiente tiempo? ¿Varios meses lo tuvo la corte? ¡Ajá! Así concluye una semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? ¡Por favor! ¡Se enoje! Gracias por su colaboración. Para Noticiólogos de Vicio Noto Ángel. Y Ben Keichen. Mientras tanto, Bayron Morales tiene más información para nosotros. Rápidamente a las calles para ver qué está sucediendo cuando son las 7 con 20. Adelante. Muchas gracias compañeros. Efectivamente seguimos con más información. Estamos ubicados nosotros en el anillo periférico en este segundo enlace. Seguimos ampliando nosotros los datos para que las personas que están a punto de salir de su casa sepan y vean qué es lo que está sucediendo en este punto de la ciudad. Cómo ha cambiado la actividad vehicular y cómo podemos observar siempre el carril de periférico sur es el que está presentando más movimiento vehicular. Todas las personas que siguen circulando en este sector siguen encontrando esa larga cola de vehículos que por momentos queda varada. Y por momentos los vehículos empiezan a circular despacio como podemos observar es bastante el tránsito que está ya observándose y presentándose en este carril periférico sur. Les recuerdo el carril que nos lleva de la zona 1 hacia la Universidad de San Carlos. Todas las personas que a lo largo de este tramo vehicular ya empiezan a dirigirse a diferentes puntos adentro y afuera de la ciudad. Todas las personas que se dirigen hacia el sur también utilizan este carril para luego ingresar a la Hilarba 3 y de esa cuenta poder llegar a diferentes puntos. A los cuales nosotros tenemos la oportunidad de llegar gracias a este tramo que es bastante utilizado y bastante importante no solamente periférico sur sino también periférico norte. Que muchas personas están también haciendo uso de este carril para dirigirse a diferentes lugares a los cuales también nosotros tenemos la oportunidad de llegar. Usted de las personas que en pocos minutos va a salir de su casa va a estar ya dirigiéndose a trabajar, a estudiar o a realizar el respectivo mandadito de este inicio de semana, este inicio de jornada también. Y va a utilizar el anillo periférico pues le compartimos nosotros la información que en este punto de la ciudad usted puede encontrar ya bastante tránsito. Pero le recuerdo donde puede encontrar usted mayor movimiento de vehículos, mayor congestionamiento, todo el sector del Naranjo. También todas las personas que quieran ingresar hacia la zona 1 a través del periférico. También todas las personas que se movilicen en el sector del periférico Rulls, del periférico San Juan y periférico de Hilarba 3 van a encontrar bastante movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Así que por favor a tomar en cuenta esta información. El sol ya nos dijo buenos días, está sintiendo un clima más fresco en comparación al enlace anterior donde había un poco más de frío. Ahora ya está más fresco. Así que por favor a disfrutar al máximo el día y esté pendiente porque más adelante nos volvemos a enlazar y seguimos ampliando la información de qué es lo que sucede en cuanto al tránsito desde este punto de la ciudad. Donde hoy estamos compartiendo con ustedes esta información el anillo periférico compañeros. Bueno, muchas gracias por la información. Es parte de lo que compartimos a esta hora de la mañana y después de esto que hemos analizado, la mano de Lorraine todavía sigue presente en la patea del camarógrafo también. Hoy estamos todos, ¿verdad? Ahí está. Que tenemos un camarógrafo que viene del ámbito futbolístico, ¿verdad? Deportivo, sí. Ayer fue domingo de Chamusca y sigue pateando penales a esta hora de la mañana. Bueno, vamos hablando de esto a los deportes, ¿les parece? Vamos con Lorraine justamente. Vamos. Continuamos con más noticias del mundo deportivo y seguimos presentando los goles de la segunda fecha en la Liga Mayor de Fútbol. En este bloque destacamos la victoria de Municipal ante Marquense y una nueva derrota del campeón Comunicaciones en su visita a Malacatán. Ahora los cremas ocupan el último lugar del torneo. Vamos con las imágenes más importantes de ese encuentro. Marquense podía alcanzarlo y gran cabezazo aquí del Toro Castellanos para el 1-0. El centro de Grajeda y Marquense estaba ganando municipal. No se podía levantar. Ahora el centro. En el primer palo no te quites, papá. Hasta que haya cabezazo no te quites. Yo no sé de dónde pasó la pelota. Porque se quita el gallo en lugar de quedarse en el palo agarrado. Minuto 8-6-7. Henry López. Tocaba con el pescado. El pescado la dejaba atrás. El centro de Altán. Woody de cabeza. Y el 2-1 era de Henry López. Excelente anotación de Henry que viene de la NISL y también de las menores del Nibla Revolution. Bueno, minuto 91. El pelotazo largo para Johnny Woodby. Y este sentenciaba el partido. Ahí ya. No había duda. Pajaroloco. Municipal con su primera victoria del certamen. En su primer encuentro entre Petapa y ahora jugada de visita en Santa Lucía. Y yo creo que no la tenía tan... Bueno, no estaba tan separada tampoco. Pero está difícil. Para mí era penal. Creo que puede ser penal. Y aquí lo que puede ser es gol. Y estaba anotando el primero del partido, Ricardo Rocha Escalante, el mexicano. Malacateco controlando las acciones y sobre todo ganando. Pase en profundidad. Pequeño empujoncín. Hay falta o no hay falta sobre Benítez. Y ahora sí, el centro atrás para la anotación número 2 de Rocha. Era el que le llegaba. Julio Ochoa Shaad. Ya, uy, pero qué feo el gol que le metieron. Gol y anotación de Rolando Blackburn. No, no, no. El de Enrique Miranda. El de Enrique Miranda. Más adelante estaremos ampliando la información de las noticias en el deporte nacional e internacional. Bueno, parte de la información que compartimos a esta hora. Y usted, ¿qué tiene que enterarse también de lo que ocurre en el mundo de los espectáculos? Acá tenemos este tipo de noticias. El cantante, más bien el rapero cubano-americano Pitbull va a entrar ahora a la segunda temporada de la serie Empire. Y esto lo hace para la cadena Fox. Se dispone a conquistar el corazón de los televidentes con su música. Hará una aparición especial en esta serie que se centra en una compañía de música y el drama de la familia de los fundadores de la compañía por quedarse con la misma. Pitbull se va a interpretar a sí mismo y va a presentar el tema No Doubt About It junto a Jamal Lyon. Solo indicó Fox en un comunicado. Gracias por la oportunidad. Dale, esto lo tuiteó Christian Pérez, nombre real del cubano-americano de apenas 34 años de edad. Entre los artistas que van a aparecer en esta segunda temporada de Empire se encuentran Alicia Keys, Lenny Kravitz, Neo, Kelly Rowland y Luda Chris. Así que les prometen.